A ver, Juan Pablo, por ejemplo, hablando de fechas, ¿cuándo te gustaría casarte con la Emilia? Mamá, yo no tengo ninguna intención de casarme con la Emilia. Se le pinchó las ruedas al jeep y la Isidora se llevó al Cristian al pueblo. Me dejaron sola. Bueno, ¿dónde está la de repuesto? ¿Y esta la cambió? Tengo una de repuesto, pero fueron dos las que se pincharon. Oye, ¿esta no se te pinchó na' por? ¿Esta te la desinflaron? ¡Ay! ¡Odia, Isidora! Le tuve que decir a la Mireia que había ido a pasar la noche a Río Claro, no me creyó ninguna cuestión, ¿no? ¿Sabés qué? Vaya, te hay que empezar a tener más cuidado, o si no, ahí se va a armar la media toletóleo. La toletóleo va a quedar si yo no encuentro unos papás en Buenos Aires, po. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no decís la verdad y punto? Si yo no puedo decir la verdad, tú sabés. El otro ya me dijo que jamás se enamoraría de una temporera por muy bonita que fuera. Oye, ¿estáis listo, no? Sí. ¿Porque sabés qué? Que la desinflaron los días, los echan. Y yo no me quiero ir de aquí todavía. ¿Qué hago con esto? Escóndelo, escóndelo ahí y yo después a la hora del almuerzo lo paso a buscar. Sí. Pero hay tiempo, ya, pues, te voy a escuchar. Que en la guerra y en el amor todo se vale. Qué bueno que lo tengas bien clarito, Isidora, porque ahora en adelante voy a hacer heavy metal contigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer? Ya lo vas a saber, amiga. Gonzalo Guerra. Vengo a darte una sorpresa bastante desagradable. ¿No cree que es un poco temprano para dar sorpresas desagradables? Sí, puede ser, pero creo que mientras antes te enteres mejor. ¿Reconoces esta ropa? ¿La pía? ¿Qué le pasó? ¿La pía tuvo un accidente? La pía Montero no existe. Se llama Scarlett Hannah y es una de mis temporeras. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Así que si quieres, acompáñame y lo ves con tus propios ojos. No, 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 no. No, 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 no. En un pueblo chico, infierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta en la parte. La, 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 mi tierra linda. La, 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 mi tierra linda. La, 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 la. Mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda. Mujer hermosa. Soplame este ojo, Escaldejara, que anoche no encontraste na' vos pa' venirte de vuelta a la pensión, ¿o? ¿En qué andai vos, cabrita? Ya te he dicho a vos, Mireyita, bórete de vieja. Sí, metí a la vieja la micro. Chesh, no hablé na' tú, oye, que no te me escapaste na'. Esta tampoco se me va a escapar. Ya, pues, cuenta, po'. Antes me metí en algún cahuín con algún cabrón de allá de Río Claro, ¿eh? No pasa nada, no, no, si tú sabés que yo sigo enamorada al Gonzalo. Pero que soy tonta, si eso no lo voy a agarrar nunca, vos. Nosotros somos muy poca cosa pa' ello. Pía Montero. ¿Alguna novedad? No, padre, nada. Ah, sí, le cuento. La Berta va a tener mellizos. ¿Qué, te lo dijo Ignacio? No, padre. Se lo estoy diciendo yo a usted, porque de estas cosas es mucho más que el doctor, para que sepa. Ojalá que ahí venga el varoncito y que el bandido de la Rufina que lo fabricó se haga cargo. Llévalo esta plata al toro y agradecele por todo. Lo voy a hacer de ese modo. Oye, oye, si la Rodolfa llega a tener su ataque y quiere ver a Pepe Romano, dile que esté disponible, ¿eh? Le voy a decir que haga todo lo posible. Oye, ponse ahí, si quieres demórate nomás. Podrías ir a ver a Prudencio, por ejemplo. Que me demoro, la alegría me sale por los foros. Si el otro día el Prudencio hasta le regaló un babero. Si es tan guaguatero, le voy a llevar a la jorja. No, no, no. Mira, me alegro mucho por tu niña que éste quería. Pero, ¿por qué no la dejas aquí? Hace mucho frío. Yo te la cuido por mucho que aquí me cuesta. Gracias. Supongo que esto es una broma. Gonzalo, yo te puedo explicar algo. No, 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 no. Una temporera. Y esa pinta. ¿Tus ojos? Gonzalo, yo te puedo explicar todo, por favor. No, 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 no. ¡Gonzalo! Ya, se acabó el espectáculo. Si ustedes no se quieren meter en problemas, sigan trabajando. Sí, sí, sí. ¿Quién me miras tanto? ¡Tú trabaja! Martina, por Dios, ¿qué está pasando? Después te cuento, ahora estoy muy nerviosa. ¡Gonzalo! Déjame quicarte. No, no quiero que me expliques nada. Lo que di, me basta y me sobra. Gonzalo, eso no es cierto. ¿Por qué ese juego, ah? ¿Por qué me hiciste una cosa así? No es ningún juego, Gonzalo. Ah, no es ningún juego, ah. Resulta que yo me enamoré de una periodista y un día para otro es una temporera, una rota cualquiera. Gonzalo, mi amor, yo te quiero. Sí, yo también te quería. Pero me engañaste. Y a mí nadie me engaña. No quiero verte nunca más en mi vida. Escaletejara. ¡Gonzalo! 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 Yo te vengo a hacer un cariñito. Oiga, no. ¿Cómo se le ocurren los problemas? Me están haciendo nada. Oiga, y usted quiere que nos hagamos unos cariñitos. ¿De dónde sacaste, espiojo? Que yo en ti iba a poner el ojo. No, si el cariño te lo quiere hacer doña Bernardita, niño. ¿Cómo, mi señor Bernardita? ¿Quiere que le vaya a hacer unos cariñitos? ¿De qué está ya hablando, Leso? Toma, te manda unos pesos. Pero, oiga, si no me corresponde que me paguen la leche el mes todavía, pues. No, toro. Si esa plata te la manda la doña por los servicios de anoche, por salir tan bien parado de todo el tremendo boche. Ah, y también que estés preparado por si se vuelve a presentar la necesidad de volver al Pepe Romano a representar. Oiga, yo no hice nada de eso por plata, por costumbre. Ay, ¿de dónde saliste? Si unos pesitos no le hacen mal a nadie, Torito. Ah, y también dice la doña que no se te ocurra abrir la boca. Nadie tiene que saber que la Rodolfa está un poco loca. Y bueno, ya que estamos aquí, te quiero pedir un favor. Llévame a Lara, primor, que voy a ver a un amor. Escucha, y si sabés que la Lely no me ha mirado en toda la mañana. Yo creo que ella está súper enojada conmigo por lo que le hicimos ayer. No te preocupes, ¿ya se le va a pasar? ¿Y si no se le pasa? Bueno, problema de ella. Ay, dame un beso. No, sabes que mejor que no. Mira, yo quiero hablar con la Lely, ¿ok? Yo creo que ella se merece una disculpa después de lo que le hice ayer. ¿Tanto te preocupa haber dejado plantada esa tontorrona en el camino? Mira, lo que pasa es que la Lely es mi amiga. Yo desde que llegué a este colegio he recibido pero puros buenos datos de su parte. Entiende que la única amiga que tiene en este colegio soy yo. ¿Acaso le he dicho a alguien lo del vestido que apareció en tu cama? Oye, no vuelvas a repetir eso. Se supone que estaba olvidado y que no se iba a volver a tocar ese tema. Tontito, no te preocupes. De mi boca no va a salir que tú eres la novia de la noche. Oye, yo no soy la novia. Mira, mira, me acabo de enterar de algo increíble. ¿Qué? Algo que pueda caer para siempre con el reinado de esa tonta decidora. Bueno. Pero si necesito la yo a ustedes. Toda, toda. ¿Sí? ¿Ok? Ya, espera. Me tengo que ir de acá, Tina. No me puedo quedar después de todo lo que pasó. Ya, ¿dónde te haya ido? No, no sé, no sé. A cualquier parte donde nunca más pueda haber al Gonzalo. Ya, pues escucha razones. Mira, ¿por qué no vais y habláis con él y lo solucionáis todo? Ya, pues. Él no entiende razones, Tina. No tiene idea de cómo me trató. Me humilló. Me quiero morir, tía. Me quiero morir. Ya, ya. Escucha, disculpa que te diga, pero otras veces he estado a punto de morirte de lo más bien que hay salido adelante y ya no le pongas el culo. Nunca ha sido igual, Tina. Nunca había estado así de enamorada. ¿Qué voy a hacer, amiga? Dime, ¿qué voy a hacer? Habla con la Elena Vergara. Ella te puede ayudar. Ya, ya. Ya. La Elena Vergara debe estar convencida que me ganó la mano y se va a quedar con las tierras de la patiño. Es capaz que se quede, vos, patrón, patrón. Si su hijo no se va a casar nada con la señorita Emilia. Todavía no se ha casado, Benito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, patrón, patrón, patrón! ¡Ven acá, niño! ¡Ven, patrón, patrón! ¡Quiero hablar con los teños! ¿Qué quieres, papá? Yo no quiero hablar contigo de la programación del próximo rodeo, pues. No me interesa, déjame tranquilo, ¿ya? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hola, sabores! Hola, ¿y qué están? ¡En nada que te importe, traidora! ¡Pásame, borradora! ¡Pásame, Lutuca! ¡Pásame, Lutuca! Me prometiste que no se lo ibas a decir a nadie, Isidora Entonces, ¿qué es cierto? Es cierto, la Cristina se viste de novia por la noche ¡Vestida! Yo no me vestido nunca en mi vida de novia La Isidora nos contó que tú te vestías de novia Que eras súper amigo de la Ricardo porque yo te prestaba los vestidos A ver, Isidora, repite en mi cara lo que acabas de decir Yo nunca había confiado en ti, Isidora Rebo No, yo no he dicho nada, Cristina Te lo juro, te lo juro por esta ¿Verdad? Buenos días, niñitas Asiento, por favor Asiento ¿Sabían que es muy feo reírse de la gente? Es que Cristina se viste de novia por la noche, señorita ¡Silencio! Nadie tiene derecho a burlarse de los demás ¿Escucharon? ¿Qué hacía Gonzalo Guerra en los invernaderos? La Silvana lo llevó Va a tener una conversación muy seria con la Silvana Y tú, por favor, tranquilízate Es que él ni siquiera quiso escucharme, po Él nunca va a aceptar que yo sea una simple temporera No tiene por qué aceptarlo Tú puedes seguir siendo la periodista talentosa y distinguida que él cree que eres ¿Cómo? Si él me vio trabajando en los invernaderos, ¿cómo yo lo voy a seguir mintiendo? Con mucho más cuidado Eso es todo ¿Tienes las fotos que le tomaste en el Aras? Sí Todavía las tengo guardadas Ya, tráemelas Vamos a seguir con este juego, pero de manera mucho más planificada Es que usted no está ahí Usted no vio cómo me trató No llores por un hombre, Scarlett Nunca Y menos por un Guerra No se lo merecen Deja todo en mis manos Y yo te aseguro Que tú vas a salir casada con Gonzalo Guerra Así sea lo último que yo haga en mi vida Ujitos el lucero Gracias, que amaneció piropero Ponche, que sorpresa este Es que no me digas de a pie de su casa para acá No, hasta las puertas del Aras me trajo el toro y ahí eché chala Para eso Dios me dio estas piernas bien fuertes para andar y caminar ¿Y a qué se veía la visita? Bueno, vine a ver cómo estaban los arreglos de la casita Pues ahí estoy haciendo empeños, hay que faltar tajo todavía porque Falta un poco así como para encacharla del todo, ¿me entiendes? Así me gustan los hombres trabajadores Y con una boca bien gustosa para probar ricos sabores ¿O me va a decir que no le gusta lo que yo le preparo de mil amores? ¿Cómo no? Debe ser tonto para que no gustaran los ponchos Hay que usted como que tuviera una mano especial así para la cocina Sí, una mano especial y una cabeza loca Tanto que le quiero besar la boca Bienaventurado, hasta que me dio el gusto de darle un beso bien dado Miren cómo quedó, se nota que estaba abandonado, quedó todo contrariado Casi le dio hipo Y eso que es solo un anticipo Ahora me puedo morir, tranquila Hasta me dan ganas de aplaudir Ya me tengo que ir Buenos días, permisito Qué sorpresa usted por aquí Le traje harta lechecita Ve que ahora con la agüita usted va a comer por dos, pues Qué dulce de su parte Cualquier otra cosita que necesite usted, dígame nomás Y yo me la encacho para traérsela No tiene nada que preocuparse usted En mi casa se van a hacer cargo de todo, así que usted tranquilo Sí, pofifita, pero cómo quiere que esté tranquilo, oiga, con el tremendo pastel que nos mandamos Eso, eso me convenía, un pastel Con harto manjar ¿Quiere que le vaya a comprar uno? No, no, prefiero esperar a llegar a la casa Ah, la poncia, los cocina tan ricos Usted piensa ir a almorzar a la casa, Pepe ¿Pepe? A propósito Espero que lo de anoche no se vuelva a repetir, Pepe Romano Eso de tener que mandarlo a buscar y que lo traigan de vuelta a la casa Si usted quiere salir con sus amigotes, hágalo de día, por favor Bueno, ya, sí, tranquilita Gonzalo Guerra, contigo quiero hablar Usted sabía toda la verdad, ¿no? Mi papá tenía razón, usted es una yegua Y tú eres un imbécil igual a tu padre Incapaces de escuchar razones Incapaces de ver un poquitito más allá de lo aparente La pía es una periodista, no una temporera Ah, claro, me va a seguir mintiendo Si yo mismo la vivo Trabajando ahí con las rotas en las flores Claro, porque está haciendo un reportaje sobre las temporeras de mis campos Es una infiltrada entre esas mujeres para saber quiénes son, qué piensan, cómo sienten, quiénes son Bueno, si eso fuera verdad, entonces ¿por qué no me lo dijo a mí, po? Porque es una profesional y está resguardando su trabajo Y a ver, ¿y cómo la Silvana me llevó para allá? Me va a decir que ella tampoco sabe Claro que no sabe Por eso no de este tremendo enredo Que tú, por cierto, te tomaste con un dramatismo y una estupidez digna de tu apellido Si quieres verla, está en mi casa A ver, Marta, ¿tú sabes manejar un auto? Sí, la camioneta de la Yesenia Ya, qué bueno, porque esto es igual a un auto Tienes que apretar el hembra y va a ser contacto Señorita Emilia, ¿pero para qué quiere que aprenda si usted no se va a ir de luna de miel ahora? Aprende nomás, aprender algo nuevo siempre es bueno Entonces ¿Sabes que va a tener que quedar hasta aquí nomás con la clase porque la buscan? Hola Hola ¿Ven a buscarte? Estoy trabajando Bueno, pero tendrías que almorzar, ¿no? Ya ven, súbete No, porque tendríamos que ir a Río Claro y eso que me queda muy lejos Mejor es que vamos a ir a Río Claro, ¿almorzamos en la Petunia? No No, no creo que sea bueno que nos vean juntos por ahí Acabo de terminar con Diego Emilia, todo el mundo sabe que andamos juntos Mira, ya me tuve que esconder el otro día a tu mamá No nos vamos a seguir escondiendo a todo el mundo, ¿no? Ya, súbete Bueno, pero tengo una hora nomás Bueno Marta, vengo luego Ya Vino a decirle cuatro verdades al idiota de tu hijo ¿A quién le estás tratando de idiota? Va a perder a la pía por idiota Tú no puedes llegar a mi casa y venir a gritar ¿Qué está hablando, febrújo? ¿No sabía un puerto puerto cuando la vi venir y le fue a avisar? Pero usted estaba... ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Qué pasa que tú llegaste tarde, a última hora, para balear? No, no, así que confiar en ustedes como confiar que el gato va a cuidar la carnicería Ahora no voy a tener idea de qué diablos estuvieron hablando Ven a ver, a ver, a ver, a ver, silencio Que la escuche otra vez hablando de Cristiana Y van a morir con el combo que les voy a pegar, ¿ah? Oye, Ricardo ¿Y se puede saber qué modelito le voy a prestar hoy día a la noche a Cristian? ¡Chá, chá, chá! ¡No hay problema, chá, chá! ¡Ay, híjole, Lely! ¿Tú crees que sea cierta todas esas barbaridades que andan diciendo del primo Cristian? No creo Ah, aunque... Nunca se sabe Cristian, 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 Cristian Te juro que yo no tuve nada que ver con ese asunto Mira, tú me traicionaste, Isidora Tú eras la única que sabía el cuento del vestido y... Fuiste y le contaste a todas las compañeras ¿Verdad? 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 Es cierto, yo creo que estamos enfrentadas a una situación muy conflictiva Sí, es cierto Oh, Dios mío Ustedes creen pertinente que yo vaya inmediatamente a hablar con Fernando Guerra Evidente, pues, Julita El prestigio de nuestro colegio es lo más importante Sí, sí, sí ¿Me llamaste? ¿Por qué descubriste a la Scaled con Gonzalo Guerra? ¿Por qué lo llevaste a los invernaderos para que la viera? Bueno, Elena, mi trabajo consiste en cuidar Que el trabajo de las temporeras se haga bien Y la Scaled en particular es una de las temporeras más complicadas y difíciles que hay Ella ni siquiera cumple con el mínimo de las exigencias Siempre le anda sacando la vuelta al trabajo Me pareció que era prudente cortarle la entretención Te pedí que no te metieras con ella Te lo pedí expresamente Lo siento, Elena, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible mi trabajo ¿Y para eso te entrometes en mis planes? ¿Qué planes, Elena? Tú hace tiempo que me dejaste fuera de tus proyectos No sé si puedo volver a confiar en ti Por supuesto que puedo Siempre Siempre vas a poder confiar en mí, Elena Está bien Entonces te lo voy a contar todo Pero necesito mucha discreción y que me ayudes ¿De acuerdo? De acuerdo Vayan guardando nomás las fotos, chiquillas Ya, eh, ordenen todo Guárdenlo Y prepárense porque en cinco minutos más las pasan a buscar para ir a Santiago ¿Y qué hacemos con el material de las entrevistas, Pia? Eh, lo escriben y me lo mandan para acá ¿Cuánto tiempo más calculas tú que te vas a demorar en tener listo el reportaje sobre las temporeras? Yo les aviso Pia, me gustaría hablar con... No quiero hablar contigo, Gonzalo Te digo más Tú y yo no tenemos nada más de qué hablar Ahora, mándate a cambiar de aquí o no te das cuenta que estoy trabajando Gonzalo, por favor, discúlpame Yo pensé siempre que la Pia era una temporera más, nomás Lo siento Incluso pensé que se estaban riendo de ti ¿Y por qué no me dijo nada? Bueno, porque ellas no querían que se filtrara la información así Ella podía seguir siendo una temporera común y corriente ¿No te pidieron y no le hubiera dicho a nadie, pues? Bueno, tú no, pero tu hermano por lo lea con la Carolina Y su familia le da pensión a las temporeras, no sé si me entiendes No, no entiendo Porque ya me tienen medio aturdido a mí con tantas cosas que me dicen Además, yo ya no sé quién dice la verdad, quién miente acá Bueno, yo digo la verdad y eso es lo único que tienes que creer, Gonzalo ¿Por qué no vuelves a hablar con la Pia? Ella es Silvana, no me quieren escuchar, tú no me entiendes Lo hicieron muy bien, ¿eh? Ahora, si alguien les pregunta Ustedes dicen que trabajaron siempre en la revista Vida Insólita Y que conocen a la Pia hace mucho tiempo Sí Estamos Bien Ahora las van a ir a dejar a frutillar alto Y no se aparezcan por aquí en mucho tiempo Acuérdense que ustedes se van yendo a Santiago No se preocupe Hasta luego, señora Adiós, gracias Oiga, señora Elena, yo no sé cómo pagarle todo esto Favor con favor se pagas, Carlet Y tú hasta el momento lo has hecho muy bien Pero tienes que ser muy cuidadosa Porque si te equivocas Esta historia que inventamos se puede venir abajo Tienes que seguir mis consejos Y te aseguro que vas a llegar muy lejos No creo que llegue a ninguna parte Terminé con el Gonzalo Este cabrón loco No pierde el tiempo Yo te lo dije, loco, hombre Si está enamorado no hay que meterse Bueno, es que la embarrada del Diego Es muy reciente Todo el mundo lo va a andar mirando Y riéndose de él Estoy escuchando, viejo Lo que pasa es que estás celoso Porque ando con la mujer más linda de este pueblo No, ciertamente tiene razón No creo que sea bueno que nos andemos paseando Si no más por todo el pueblo A ver Chiquilla, ¿a ustedes les molesta que yo esté almorzando aquí con la Emilia? No No, si lo malo es que la Emilia está acá para para ella sola nomás ¿Cierto, chiquilla? No, no, no No, no No, no No Y para mí no es tan fácil Soy yo la que me va a casar conmigo Y de mí van a andar hablando mal después De este pueblo todo el mundo se preocupa del que dirán Ya está en Amsterdam Tú no puedes andar con el pelo verde, amarillo, no sé A nadie le importa nada Andate a Amsterdam ¿Para que te enojes tampoco? ¿Qué pasó con la mujer libre que se bañaba desnuda En los pozones, ¿eh? ¿Sabes qué, Emilia? Debería ser como la ropa Que no te importe lo que pase alrededor Señores, señoras, señoritas Quiero hacer un brindis por la mujer de mi vida Por favor, señor Edonio Llenen la copa todo el mundo Yo invito Quiero brindar por la mujer más linda de este pueblo No se ofendan, ¿ah? ¡Salud! ¿Y el Gonzalo Guerra se la tragó de que era una periodista famosa? No te estoy diciendo si hasta matrimonio le propuso Oye, oye, qué mala persona la Silvana, entonces ¿Y qué piensas hacer la tonta, la Scarlett? Bueno, pechugar nomás, pues, ¿qué más va a hacer? Pero odio, si no le queda otra ¿Y qué están cuchichando? Nada, mi niñita, nada, nada, nada que te interese a ti ¿Y tú tenés todo listo para tu cumpleaños ya? Ay, faltan dos semanas todavía Oye, y te querí sacar la manda, ¿no? No sé, es que nunca he usado otra ropa Sí, mi mamá hizo una manda que si yo nacía sin ningún problema Me iba a vestir así hasta los 25 años Hijita, hijita de mi alma ¿Usted está segura de que eso fue lo que escuchó? ¿O que en su inocencia habrá oído algo distinto y se lo ha imaginado? Ay, mami, no es mi imaginación Yo le cuento lo que oí Entonces, pues, las malas costumbres del niño este de Cristian Se deben a su familia Porque como están dedicados a la vida diplomática No se preocupan del muchacho, claro Qué mala costumbre está ahí hablando Les cuento La rica tapatino le pasa vestidos al muchacho Y este se pasea por las noches vestido de novia ¿Qué les parece? Cuenta cómo se le ocurre A ninguna de mi familia se viste de mujer Y menos todavía para ir a pasearse por ahí Disculpenme, Fernando Discúlpenme, pero las chiquillas dicen que lo encontraron con un traje de novia No lo tenía puesto Estaba encima de la cama ¿Entonces es verdad? No, pero no, porque quiero decir que hubo una broma que le hizo Marcelo, pues, jurita Usted sabe que los dos se veían como el perro y como el gato Hubo una broma de muy mal gusto, por lo demás Pésimo gusto, pues, Fernando Yo le quiero hacer una pregunta, por favor Dígame usted ¿Y si no fuese una broma? Pero, jurita, no le estoy diciendo que fue una broma, por Dios No se enoje, por favor Fernando, no se enoje No, no se enoje Es que no sabía a quién recurrir Estaba tan desesperada con mi problema, yo solita ¿Me entiendes? Entonces, de repente dije, voy a ir donde Fernando Sí, sí, no, no Usted se puede ir con toda la tranquilidad del mundo Porque no hay ningún problema con el cabrón Muchas gracias ¿Y ha sabido algo de su primera esposa? ¿Lo llama por teléfono? ¿Seguido? Fernando Ah, no, 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 no Rara vez Ah, rara vez ¿Y usted piensa que cuando su hijo, su hijo viejo vuelva ¿Ira a volver solo o acompañado de su madre? No, la verdad es que no tengo la menor idea Bueno, bueno, bueno Ah, no, no, no Si lo entiendo perfectamente lo que pasa es que usted tiene cosas que hacer Y bueno, yo me retiro Entonces Pobre Fernando Pobrecito, sí Tan triste Tan alejado de su hijo mayor Pobre Yo sabía que la Elena iba a volver a confiar en mí Estaba segura Ya, ya, pero vamos al grano ¿Qué fue lo que pasó? Da lo mismo, lo que haya pasado, lo que no haya pasado Aquí lo único importante Es que Elena cayó en su propia trampa Y gracias a eso estamos juntas de nuevo Yo no sé por qué te interesa tanto ganarte la confianza a esa mujer Ay, a ver, ¿cómo te puedo explicar, Ignacio? Lo que pasa es que la Elena es una mujer poderosa, millonaria y con influencias O sea, la persona perfecta Que yo necesito para cumplir todos mis planes Pensé que ya no te interesaba ese tipo de cosas ¿Qué tiene de malo que uno quiera ser un poquitito más en la vida? ¿Y luchar por lo que realmente quiere? Es malo en el momento que uno pasa a llevar a los demás Eso no va a pasar Te lo prometo Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa, como... Ah, una rosa para mi camellia Uy, no se vaya a poner celosa en Emilia No Ven, siéntate Estoy tan contenta con que estés feliz Ah, lo pasamos también anoche Pero hay algo de lo que quería hablarte, Juan Pablo ¿Qué cosa? No tuviste mucho tino en decirle a Emilia que no tenías ninguna intención en casarte con ella Porque es la verdad, Camilia Mira, no está entre mis planes casarme Tú no te criaste acá No sabes cómo funciona este pueblo Acá una relación termina siempre en matrimonio y es muy difícil aceptar otra cosa A ver, Camilia, escúchame Yo no quiero ilusionarle a Emilia con promesas que no voy a poder cumplir Yo no voy a casarme con ella Mamá, ¿usted era muy feliz con el papá? Ay, mi amor No tengo palabras para describir mi felicidad Tu padre era un hombre tan maravilloso Maravilloso Me hacía desbordar de gozo ¿Pero por qué me preguntas eso? No, porque estoy pensando que a lo mejor sería bueno pensar en casarse Linda, ay, verte casada sería el sueño de mi vida, mi amor Mamá, a lo mejor no es tan difícil Ay, pero ¿cómo que no es tan difícil si en este pueblo no hay hombre? No es difícil Bueno, pero más de alguno habrá por ahí No, Gustavita, no No, el doctor te dijo algo Ay, no, pues mamá Si el doctor solamente tiene ojos para la Silvana Pero Hay otros ¿Como quién, por ejemplo? Como... Como Prudencio, por ejemplo Prudencio, sí, Prudencio Eso es un estupendo partido Pero para la Ponce Porque no es hombre para ti, ¿no? No está a tu altura ¿Sí? ¿Celo? ¿Papá? ¿Sí? Hola Hola, hijo, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Mejor Gracias Me duele un poquito menos Ah, qué bueno Oye, ¿sabes qué? Hay una cosa que me tiene muy preocupado ¿Sí? ¿Has escuchado lo que se dice en el pueblo? ¿Sobre qué, papá? Sobre tu primo, Cristian Dicen que se disfraza de novia por las noches Ah, pero no me extrañaría nada El primo es un tipo tan raro, papá ¿Cómo raro? ¿Qué quieres decir con raro, hombre? Se lo voy a mostrar Mire Dígame usted ¿Alguna vez ya conocí a algún tipo, eh? Que use este tipo de cosas para cortarse la uña Feminino Sí, pues mire Bloqueadores solares Sí Cremas para las manos Algodones de colores Dígame, ¿esto le parece normal? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay! Estoy aquí, en la cocina Mamá, fírmese porque Tengo algo terrible que contarle No No, Dios mío santo, otra vez ¿Qué pasó ahora? ¿Qué otra desgracia? Se trata de Juan Pablo Huidoro El muy desgraciado no tiene ninguna intención de casarse con la Emilia ¿Qué? ¿Pero cómo supiste eso? Bueno, sin querer escuché una conversación entre él y la camellia En donde él decía que no era un hombre hecho para el matrimonio Y que si la Emilia y él se querían No había ninguna necesidad en casarse Pero ese hombre se volvió completamente loco Sí, además Como vivió tantos años en Europa Imagínese la cantidad de cochinadas que puede querer proponerle a la pobre Emilia Ay, no No, Dios mío No, por favor, sácame este peso No quiero más Escúchame Fue la propia Emilia la que decidió su destino Cuando decidió lanzarse a los brazos de un hombre que solo piensa en tener una aventura con ella Pensé que ya no venía, pues si yo te gustaba Aquí está ¿Cómo está? Bien Ay, miren lo que le traje, unas partitas armaduras ahí de, ¿cuánto se llama? Del parto, es el que está al lado de la casita que estoy arreglando Ay, gracias, Prudencio, no tenía para qué amanecerse ¿Cómo es? Ni una molestia, pues si yo te gustaba, si yo te la quiero Ay, Prudencio, no digas esas cosas, no, es que yo no sé cómo responderle Es que yo sé lo que tiene que contestar, pues si yo te gustaba, tiene que Tiene que contestar que sí nomás, porque también me quiere Y que, ¿cuánto se llama? Como... Y que se va a ir conmigo a la casita Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que... ¿Qué? Hablar con mi mamá va a ser más difícil de lo que yo pensaba Porque a la Rodolfa le volvieron los trastornos Entonces eso tiene a mi mamá muy contrariado Pues entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a... Vamos a tener que esperar un tiempo Lo que pasa es que si yo hablo con ella en un mal momento, Prudencio Eso podría ser fatal para nosotros Oye, este, el gusto que me va a escuchar esas palabras ahí te gustaban Porque yo quiero decir que... ¿Cuánto se llama? Que le importa a este guajo bruto Que yo a usted, como ligera para que me entendiera Y a usted le perdería mil años Ojitos de lucero No, mil años es mucho tiempo, Prudencio Yo le pido solo un poquito de paciencia ¿Paciencia? Ay, agárrenme esta, si te gustaba Una casita cerrada Lluega o no lluega Siempre está mojada ¿Qué es lo que es? No La boca, si te gustaba Ahora denme un bejito para esperar No, no Hasta que seamos novios formalmente, Prudencio Estuve tratando de localizar todo el día al papá Y no logré conseguir comunicación con la embajada ¿Sabes que lo único que quiero es que me saquen una deportada de aquí? Mira, después de lo que pasó hoy día en la mañana Yo no puedo volver a ese colegio Si no vuelves, la razón es a poco en el Isidora La hice ¿Sabes que yo nunca pensé que ella pudiera ser tan... Mala Es muy mala, Totón Pero ustedes dos no son amigas Ay, de pura buena persona que soy, nomás ¿Por qué si no, esa loquita andaría solita por ahí? Yo es que tú, en vez de andar pensando en cómo arrancarme Pensaría en cómo tapar en la boca a toda esa gente Pero yo no tengo por qué taparle la boca a nadie Además, todo lo que están diciendo son puras mentiras La mamá dice que las mentiras se conviertan en verdad cuando todo el mundo las cree Dale ¿Querés tapar en la boca a toda esa gente? Pero lea conmigo Hola, hola Emilia ¿Mamá? ¿Y usted qué está haciendo acá? ¿Ves que yo tenía razón? Yo sabía El hijo de la Elena Vergara está jugando contigo ¿Y para eso vino hasta acá? Sí Bueno, está muy equivocada, pues Si estoy tan equivocada, ¿me puedes decir por qué ese hombre no tiene ninguna intención de casarse contigo? A ver, mamita Yo no me voy a casar con él porque lo conozco hace muy poquitito, pero él me quiere mucho Si te quisiera tanto, no sería capaz de decirle a su propia hermana que tú eres una entretención para él ¿No fue eso lo que dijo? Eso, ahora defiéndolo más encima Emilia, hace muy poco te ibas a casar contigo y ahora estás con un aventurero que cualquier día se puede ir Por favor, Emilia, desconfía, quiere Él es el hijo de la Elena Vergara Y tú sabes que lo único que quiere ella es quedarse con mis tierras Bueno, pero no se va a quedar con ella Eso está por verse Juan Pablo hace lo que quiere contigo Hasta hace poco te ibas a casar con Diego Y ahora te conformas con ser la entretención Del hijo de una mujer que lo único que ha hecho ha sido reírse de nosotras Ay, mamá, me tengo que ir a trabajar Emilia ¿Qué? Las verdades duelen, duelen como cuchillos Permiso Buenas tardes ¿Le pasa algo, señorita Carmilla? Estoy muy bien, Toro Gracias Ah, pero Es que como usted siempre me recibe tan bien No me diga que está enojada porque no le llevé la leche el viernes, oiga ¿Va a llevar algún perfume, Toro? Eh, sí, sí Mire, quería una, una colonia pa' guaguita Pero una que sea así como suavecita y, y barata, pues Pero si la Berta va a tener su guagua en un tiempo más No, si esto no es pa' la guagua, la Berta es pa' otra guagua Mire, no le cuente a nadie Pero voy a ser papá ¿Qué quieres? Que me perdone No puedo Yo me anduve atontando con lo que me dijo la Silvana No vi su ropa y no, no supe qué hacer, me confundí entero, ¿me entiendes? Tú desconfiaste de mí, Gonzalo Sí Discúlpeme No tengo ningún interés en disculparte Tú me heriste hasta lo más hondo, Gonzalo Yo vestida con esta ropa O disfrazada de temporeras sigo siendo la misma mujer No me gusta el trato que tienes con la gente ¿De dónde te salió a ti tanta grandeza? Ya, no me castigue más No me interesa castigarte Tú ni siquiera te mereces que yo esté aquí escuchándote No, mi amor, por favor Yo no soy tu amor, Gonzalo Guerra Tú y yo terminamos Pero démosle alguna oportunidad más, po No puedo creer que me haya dejado de querer Desgraciadamente te sigo queriendo No creo que haya otra que te quiera tanto como yo Pero no me conviene quererte Ya no quiero quererte Así que ahora sal de aquí y no vuelvas a buscarme nunca más Porque tú y yo terminamos para siempre Siempre Don Celé Su hija La otra, la que trabaja en el circo Yo voy a vigilar si tiene la chelita Usted hable tranquila, me gusta Aló Florina Aló, papá ¿Qué pasa, princesita? Papá, el circo quiebró Tuve que despedir a los trabajadores No me quedé sin un beso, no tengo dónde ir Papá, quiero volver a la casa Le mandé las fotos de Gonzalo a su publicación Me sorprendería descubrir la cantidad de cosas que se puede hacer con plata No todo se puede conseguir con plata Por eso le dije al Gonzalo que se fuera y que habíamos terminado Pero no seas tonta, si ustedes se quieren No, él está enamorado de una mujer que no existe Bueno, tú vas a hacer que exista Señora Elena, hasta cuando... Bueno, cállate y escúchame Tú vas a seguir todas mis instrucciones Por ahora me parece muy bien que haga sufrir a Gonzalo No le va a hacer nada de mal a él Y ese juego nunca falla A mí no es un juego Todo es un juego La vida es un juego Y para que sigamos jugando bien Tú vas a dejar de trabajar en los campos ¿Pero cómo? Si yo no trabajo, no como, pues no vivo Eso déjamelo a mí Vas a dejar de vivir en la pensión de la chela Y te vas a venir a vivir aquí ¿Aquí? Sí, y lo antes posible Scarlett Jara Deja los invernaderos y el pueblo para siempre ¿Y Latina Torres? Yo he vivido toda mi vida con ella, po No la puedo dejar así Ah, bueno, no sé ¿Tú quieres conquistar a Gonzalo, sí o no? Ya, entonces hay que sacrificar algo ¿Por qué Latina Torres y yo somos como hermanas, po? Más adelante vas a tener tiempo de recuperarla Por ahora te vas a convertir en la Pia Montero Esa periodista talentosa y distinguida Que dentro de muy poco se va a casar con el hijo de Fernando Guillermo Oye, a propósito, ¿cómo te ha ido con tus amores, ah? Bien, bien me ha ido, no me pudo quejar ¿Y cuándo me va a presentar a la novia? Pues las cosas dicen así, patrón, patrón Lueguito se la presento Esta es tu casa, mi princesita Esta siempre será tu casa Quedamos en eso, ¿no? Sí, sí, sí Yo voy a hablar con tu mamá, sí Y ya te tengo que cortar, mi amor Cuídese ¿Sabes qué? Pues esta la vamos a... A esa la vemos Celedonio Vamos con la niña a ver a Marcelito ¿Nos acompañas? No, 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 no Yo no creo que sea una... Una buena idea ir a meterse a la casa de Fernando, Chelito ¿Por qué no va a ser una buena idea? ¿Es que acaso el compromiso ya no se formalizó? ¿Es que acaso Fernando no bendijo ese compromiso? ¿Por qué siempre, Celedonio, tienes que ser tan tirador para abajo? Yo quisiera hablar una palabrita Ahora no tenemos nada de tiempo ¡Carolita, apúrate, hija! Oh, estás preciosa Estás realmente preciosa ¿Qué bien, no? Sí Prepara algo rico para la cena, Celedonio Chao Ya, papi Ya, vamos Mi vida se me va a convertir en un infierno, Lourdes La Lorena Quiere volver a esta casa ¡Pero espérate, carajo! Oye, ¿qué es lo que te pasa, niño? La Pia Montero, papá La Pia Montero Todos los que están enamorados tienen problemas, hombre ¿Para qué se vayan a morir? Si no se llama Pia Montero, vos ¿Cómo que no se llama Pia Montero? Se llama Scarlett Scarlett Como la de lo que el viento se llevó Está bonito, hombre Lo que pasa es que el nombre Pia Montero Ella lo ocupaba como periodista, ¿me entiendes? Pero su nombre verdadero es Scarlett Bueno, todas las periodistas usan pseudónimo Sí, está bien, pues Pero ese no es el problema, papá Bueno, ¿cuál es el problema, hombre, por Dios? El problema es que llegó la Silvana Diciéndome que era temporera Y que trabajaban las flores con la Elena Vergara, po Y yo al muy rematado le creí Exactamente, al muy rematado Porque hay que ser muy re bruto Como para darte cuenta De que esa mujer no puede ser temporera Esa es cuestión de verle la pinta, nomás La cosa es que ahora ya Ya no quiere nada conmigo Parece que la perdí, papá La perdiste por bruto Por re bruto Y ahora voy a tener que sudar tinta china Para recuperar Hola, Marcelo Hola Hola, ¿Molestamos? No, pasen adelante El Cristian me dijo que te sentías mejor ¿Sí? Sí ¿Y la Carola? ¿Va a venir más tarde? Total Hacemos un panorama entre los cuatro y salimos ¿Cierto, mi amor? Cierto, mi amor Oye, Marcelo ¿Y qué pasó con tu pauser de la Pamela Anderson? Eh, me aburrí Y lo rompí, lo saqué y lo boté ¡Mucha, qué lata! Esa mina está más rica Mi amor, no digas esas cosas ¿No ve que me pongo celosa? Uy, ya prometió nunca más Oye, oye ¿Y usted en qué andan? Lo que pasa es que Cristian me pidió pololeo Y yo acepté ¿Qué pasó? No me pasa nada comparado con lo que te pasa a ti, Eduarda ¿Qué? Mira, yo quiero que sepas que Puedes contar conmigo para todo Mira, si más adelante necesitas un día libre No te preocupes, tómatelo ¿Qué estás diciendo? Estoy hablando de tu estado Mira Va a necesitar mucho apoyo Mucho cuidado ¿Ya se lo contaste a tu mamá? Camelia Camelia, ¿me puedes explicar qué significa eso tu estado? Por favor Acabo de saberlo El mismo Toro me lo contó Lo supiste muy mal Yo no estoy embarazada ¿Cómo se te ocurre que yo iba a tener un hijo del lechero? Por favor Ay, pero que como tú me dijiste que tú eras la novia esa, entonces Yo soy una señorita decente Yo jamás me debería involucrar en una cosa así Pero si tú no eres la madre, entonces ¿Quién es? No lo sé, ni me interesa Y por favor te rogaría que no volvieras a mencionar el tema nuevamente delante mío Bueno De acuerdo Debes estar muy dolida por la tradición del Toro, ¿no? Supongo que ahora Van a terminar A ver, niñas Atención Dejen de trabajar No creo que les cueste mucho Oye, Tina ¿Qué está pasando? No sé, yo no me pregunté a mí Les quiero presentar a Pia Montero Ella es una famosa periodista Que trabaja en la revista Vida Insólita Pero ustedes la conocen más bien como Scarlett Hara ¡Claro por la Scarlett! Ella durante todo este tiempo Les ha hecho un reportaje a ustedes ¿Un reportaje? Sí ¿Vamos a salir a la tele? No, en una revista ¿Y tú sabías? No, no tenía idea yo Yo estaba haciendo un reportaje Por eso me mezclé con ustedes No quiero que piensen que yo las quería engañar No, señorita, no No, señorita Pero nada de eso es importante Aquí lo más relevante Es que Scarlett Hara Deja para siempre los invernaderos A continuación Algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre Las inolvidables canciones del amor Son los éxitos de Aquelarre A la venta en todo el país Aquí está Pepe Buenas noches Oh, hombre Qué buena Qué sorpresa del doble Poncia Poncia ¿Qué estás esperando? Ando con la Rolfa, pues Y está acá nomás Gracias Perdónenme el resoblo Oiga, pero es que la Poncia Me traía la carrera Oiga, así que La señorita Rolfa Está de nuevo Un malito a la cabeza Así parece cantar Cristian, qué bueno que viniste Porque necesitaba aclararte Lo que más sentía en la mañana ¿Me invito a un jugo, mi amor? Lo que usted quiera, mi amor ¿Mi amor? Ah, sí Y aprovechando que están todas aquí Quiero que sepan Que desde hoy La Lelillo está un pololeando ¡Ay, muy fuerte! Cariñosamente De parte de la Jorjita Y mío Pero, pues Y muy sinceramente Es algo muy importante Aquí lo único importante Celedonio Es que gracias al sacrificio De tu única hija Fernando Guerra Nos volvió a admitir En su casa Y en su hogar No me vayas a arruinar Este momento de felicidad Por favor, Celedonio Ya Después puede ser muy tarde Celedonio Que le vaya muy bien a usted Y Ojalá que Nos veamos luego Si no me voy tan lejos Bueno, la despedida Mientras más rápido Son mejores Así que Váyase tranquilita Nomás, señorita Yo la La acompaño hasta la puerta Salud Hasta luego Es un placer Tenerla por aquí Tú sabes que Ella no ha estado muy bien Desde que se murió mi papá Sabes que yo también Lo he hecho mucho de menos Pero estoy sentía con él Pensé que no había En secreto entre nosotros Y nunca me habló De esta fecha Mira, a veces hay cosas Que es mejor no decirle A las personas que queremos ¿Por qué? Para no hacerla sufrir Bien ¿Tienes todo listo Para la noche? ¿Y cuándo les vaya O patrón, patrón? En realidad nunca Nunca Vamos a probar eso Nos vemos ¡Escundido! ¡Escundido! Otro 15 de mayo más Anoche no pude dormir Pensando en lo que va a pasar Esta noche ¿Estás seguro Que es la medianoche De hoy? Sí Mi día es 15 de mayo Tu papá se encargó Especialmente De señalar esa fecha Ahí Y en la carpeta ¿No es la mujer Que se viste de novia Que tiene que ver Con este lugar? No sé Eso lo vamos a discutir Esta noche Con este lugar Alcance En Alcance O Alcance Gracias.